el músico naco ya está con ustedes otra vez compa su compa el músico naco vuelve con ustedes compa en esta tarde calurosa ahora ya me compré una una sombrillita a ver si no se me huela va a estar acá más tropicalón compa bueno en esta ocasión les traigo muchachos un vídeo que ya les había prometido y la netza me borraron los los vídeos se me borraron mi celular porque yo me grabo con el puro celular y se me borraron compa pero ya voy a hacerles el vídeo otra vez y espero que les guste y espero que les sirva se trata se trata de cómo puedes tú acompañar una canción e improvisar en esa canción sin que tengas miedo sin que puedas tocar frustrado de no saber si realmente es ese tono o que ya pasaste de dos o tres tonos y cambió un menor y ya no sabes ahí cuál es o qué está pasando y para dónde le dio y todo ese rollo me entiendes entonces para que tú puedas tocar acompañar toda una canción completa e incluso improvisar en esas tonalidades nuestros tonos en esos cambios o en esas quizás como tú le quieras llamar compa con esas pasadas o vueltas no sé hay muchas formas que nosotros los músicos les llamamos a esas cosas a los tonos por los que pasa una rola entonces para que tú puedas tocar acompañar todo eso y que puedas tocar libremente e improvisar sobre esos sobre esos tonos y acompañar toda una canción que tenga muchos tonos verdad porque básicamente la música norteña o ranchera que hacemos más que es la que más tocamos pues lleva tres que es la primera cambio para segunda y luego para primera y luego para tercera es esa así se conjugan vaya esos tonos casi siempre pero pues la hay más música entonces hay tonos menores y disminuidos y bla 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 verdad de todo esto vamos a hablar ahora compa así que no te preocupes hay una fórmula que hoy hoy te voy a enseñar que está bien fácil y que yo espero que te sirva y la voy a tratar de explicar lo más básicamente posible para que sepas bien bien al punto compa el grano así es que ojalá le sirva y aquí vamos compita tenga mi paciencia a ver si no me no me enredo mucho para hacerlo lo más simple posible compitas aquí vamos primer paso compas miren yo sé que está media jodida mi producción pero vas a tener que comprarte una libreta carnal y una pluma para aprenderte esto loco yo sé que alguna vez ya escuchaste hablar sobre las escalas do re mi fa sol ha sido verdad bueno vamos a usar la escala de do para poner este ejemplo y ahorita voy a decir cómo transportarlo a otros tonos ok lo importante es que te quiero que te aprendas estos pasos son son poquitos pasos compa el paso número uno es aprenderte esta onda loco do re mi fa sol ha sido verdad ahora después agarrarla desde el re re mi fa sol ha sido re y luego agarrarla desde el mí mi fa sol ha sido re mi y luego desde el fa fa sol ha sido re mi fa y así etcétera no así sucesivamente no tienes que memorizar de los pero sí practicarlo un poquito carnal y si tienes chance cada vez que puedas no te tengo en tu celular hazle una foto a esto y empieza a practicar con eso carnal es el paso número uno yo sé que ya alguna vez lo escuchaste y esto nos va a servir para que más o menos te des cuenta más rápido y más fácil se te haga es esta fórmula que te voy a decir paso número 2 compitas estos son los grados compa los grados esta es la fórmula compa mira este vamos a usar números romanos compa de estos si tú quieres verdad yo aprendí así en la escuela por eso tengo esta maña y me gusta así pero si quieres puedes usar números arábigos de estos de arriba de los normales que usamos siempre nosotros verdad al cabo que no vamos a leer partitura esto lo hacen por las partituras porque usan de los dos entonces para saber que hablamos de grados ponen de estos números romanos pero como nosotros no vamos a leer de partitura al menos eso creo todavía pues vamos a a usar de estos o de estos números los que tú quieras compa el chiste es que a cada uno de los tonos estamos hablando de tonos a los que están pasando tus compañeros músicos y que tú los vas a corretear con tu instrumento ahora con tu acordeón o con lo que estás tocando a cada cara a cada nombre de tono al que vayan pasando se le va a asignar un número un grado si estamos hablando de que la rola está en do pues do va a ser el primer grado re segundo grado mi tercer grado fa cuarto grado sol quinto grado la sexto grado sin séptimo grado verdad creo le tapé todo bueno y el octavo sería otra vez pero no tiene chiste llamarle octavo porque estamos hablando de acordes y de tonos entonces el mismo es primer grado que haya el primer grado otra vez ok entonces aquí le vamos a poner un tache ya no es octavo sino primer grado otra vez ok bueno compa lo que quiero que te queda aquí simplemente claro que a cada uno le vamos a asignar un número verdad a cada uno cada uno por ejemplo la rola tendo verdad y de roca de dos cambió a la una rola que estás tocando y de dos cambiaron a la a cambiaron al sexto grado eso quiero que me entiendan loco ya se acabó eso de que también le pasa segunda lo que ya saben tocar están tocando en dos cuál es la segunda según lo que no sabemos nosotros normalmente a soledad se cambia para para segunda creemos que el sol pero no voy segundo grado es re cuando cambia una rola a sol de do a sol es quinto grado porque cuentas do re mi fa sol cambia el quinto grado y lo que llamamos a tercera lo que conocíamos cámbiale para tercera el descante pues el estribillo y cambia para tercera no es tercera compa es el cuarto grado si estamos hablando de do esa fa verdad do re mi fa pam 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 hasta la preparación ten 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 do y dar a tener en tararara cambias a cuarto grado compa ok para que ya olvides de decirle cambia para primera segunda a veces lo vas a tener que hacer si tocas con compañeros que no sepan esto pero pues mejor ensañas en los compa y es más fácil tocar todos juntos sabiendo esto todos ok a cada nota asignarle a cada tono perdón asignarle un número un grado si la canción está en do y de do cambia a re a pues cambió segundo grado y de re cambia fa del segundo grado cambió el cuarto y así sucesivamente ok esto quiero que te lo tengas bien sabido bien fácil a cada nombre de tono asignarle un número un grado y continuamos paso número 3 compa cómo vamos a transportar esto si la canción no está en do está en re a pues entonces ahora re es el primer grado verdad y en la vas a agarrar de re mi fa sol así como te dije que te aprendieras esto si estés en 22 re mi fa sol ha sido y estás en re es re mi fa sol así do re ok si la rola está en en re pues re va a ser el primer grado mi el segundo grado va a ser vas a usar la escala de re pues verdad y ahí le vas a asignar en la escala de re cada su numerito su numerito su numerito si la rola está en mi pues mi va a ser primer grado si la rola está en fa fa va a ser el primer grado y de ahí para adelante le sigues ok eso es para transportar para que tú sepas en cada uno de los tonos hacer lo mismo nomás si la canción está en fa por ejemplo pues fa va a ser primer grado y de ahí para adelante fa sol aquí como aquí fa sol así así le vas a ir poniendo su numerito a cada uno para que puedas tú poner la misma fórmula en cada uno de los tonos compa paso número 4 muchachos esto está bien fácil y es bien importante miren aquí vamos a aprender vamos a saber que cada uno de los grados que tenemos ya que sabemos cuál va a ser menor y cuál va a ser mayor para que no te equivoques si la canción por ejemplo pasa de un cuarto de un tono de un grado primero a un grado cuarto existe el cuarto grado es mayor que tienes que aprenderte bien esto sí de memoria saber que el primer grado es mayor el segundo y el tercero son menores aquí le puse arriba men el cuarto y quinto grado son mayores y el sexto menor el séptimo menor si quieres es disminuido pero vamos a hacerlo así menor ahora ok entonces esto aplica para las tonalidades mayores ok carnal para que toques tú supongamos que estamos en do por ejemplo te digo si del do cambia a un a un cuarto grado pues el cuarto grado ya sabemos que vas tú lo que te está adornando ahí lo vas a adornar en en fa mayor para que no te equivoques si la canción por ejemplo la mayoría de rola siempre están pasando de un primero a un cuarto luego un quinto y luego un sexto entonces tú ya sabes cuál y cuál es mayor y cuál es menor y así vas a adornar ahí ok ahorita te lo voy a hacer con el acordeón y te voy a poner unos ejemplos de ejercicios para que practiques carnal pero lo importante de esto es esto cuál y cuál de los grados de todos los de todos los tonos que toques va a ser mayor y menor ya sabes el primero mayor segundo y tercero menores ok lo que adornes en estos tonos es en menor ok no metas la pisada mayor sino la menor ahorita te voy a decir cómo el cuarto y quinto son mayores y estos últimos dos son menores ok esa es la onda y aplica para todas las tonalidades en mayor fa mayor la bemol mayor en mi bemol mayor do mayor re mayor todas las tonalidades mayores carnal ok aquí se pasa número 5 muchachos y eso es hacer tus propios ejercicios todas las rolas pues conjugan o intercambian o juegan con los grados verdad del primero pasan al segundo del segundo pasan al sexto depende como sea la tonada la canción que quieran estar tocando tú vas a crear para practicar tus propios ejercicios tus propias fórmulas y las vas a las vas a aquí a vas a jugar con ellos vas a hacer tus propios ejercicios por ejemplo en esta ocasión digamos que estamos en do y vamos a tocar primer grado quinto grado los puse al azar ahora el primer grado un sexto grado y un primero entonces tú ya sabes ok estamos en do pues do el primer es el primero verdad voy a poner do el quinto grado pues eso es un sol y es mayor porque el es el primero do que es mayor también verdad igual que aquí y luego va al sexto el sexto es do re mi fa sol la o la es sexto grado y el sexto grado pues es menor ya sabíamos verdad acá arriba sexto grado al menor sobre sobres y luego quiere que vaya al primer grado otra vez a pues es do y el primer grado siempre es mayor y así voy a adornar y te vas a agarrar el acordeón otro instrumento y vas a empezar a adornar en estas pisadas compa te voy a mostrar ahora cómo hacer bueno muchachos aquí lo vamos a hacer por ejemplo te agarras un compás de cuatro cuartos y 4 1 2 3 4 1 2 3 4 y con esos grados que tú ya te escribiste al azar así vas leyendo los y para que sea bien lento nomás y para que sepas cómo hacerlo y no te traves nomás vamos a ir haciendo arpegios así ok yo lo voy a hacer así arpegiando vamos a tocar el primero el quinto y el primero y del primero al sexto y del sexto el primero otra vez ok aquí vamos dice 1 2 3 4 primero el sexto menor verdad y primero mayor ok yo estoy leyendo como si yo estoy leyendo como si estuviera tocando mi acordeón es de fa estoy tocando un si bemol ok está sonando un si bemol vaya entonces ya nomás después le cambias y puedes decir ok del primero ahora voy a tocar le escribes tú y te pones primero y del primero voy a pasar al al quinto y del quinto al sexto por ejemplo vamos a hacerlo aquí en este tono primero primero y del sexto el sexto menor primero ok practica lo así carnal después ya que estás tocando poco a poco no siempre pues no si no tienes otro recurso si no te sabes un adorno puedes abaniquearle por ejemplo si la canción está aquí no pues que pasó el sexto grado y el sexto orgasmo es menor uy caray no me hace nada ahí pues échale una el chiste que tú sepas que donde estás haciendo donde estás tocando lo que estás haciendo donde estás pisando carnal tú sabes a lo mejor no lo estás haciendo acá muy virtuosamente pero sabes que es lo que estás tocando ok como se llama y por qué eso es lo que yo quiero que tú sepas carnal para que no andes ahí a tientas nomás a la pura oreja es muy bueno tenerlo pero también aparte de la oreja tenemos que tener que saber lo que estamos haciendo saber bien que estamos pisando no entonces puedes cambiarte de tono al que quieras y si por ejemplo estamos aquí en un mi bemol pues mi bemol es el primer grado fa menor segundo y así si te pones aquí en si bemol si bemol es el primer grado fa mayor es el quinto grado lo que sea compa entonces si tienes alguna duda no dudes en en preguntarme en base a esto tú yo yo lo que quiero que a base de todo lo que te expliqué primero carnal tú vayas haciendo tus propios ejercicios y así mismo vayas practicando con tu instrumento aunque sea con puras pisadas pero que tú sepas que a cada pisada le vamos a asignar un número y esos números son los grados y ya sabes que el primero y el segundo grado son el el primero perdón es mayor siempre el segundo y tercero son menores el cuarto y el quinto son mayores y el sexto y el séptimo son menores ok eso es la clave para que tú puedas acompañar si la canción está tú estás tocando oh pues se pasó a quinto grado oh o te dicen no pues de ahí pasas a estás en si bemol si y de ahí de si bemol pasas a fa ah pues es un quinto grado simón mayor ya sabes lo que estás haciendo verdad no y es que de luego de fa pasa a un este sol menor oh sol menor pues es el sexto grado de si bemol compa si es menor simón ese es el rollo carnal entonces tú ya te sabes todo el show con eso que te dicen no pues es una rola o tú oyes por ejemplo que no te digan pero tú oyes oh ok sí, sí, sí liso pasó al sexto grado a a sol menor sí, sí, sí tú ya luego te vas dando cuenta compa y que no pues que está aquí la rola oh ok tú le pisas oh pasó al tercer grado estamos aquí pasó al tercer grado y el tercer grado pues es menor sí tercer grado carnal eso compa eso es eso es la base para este rollo que te estoy explicando espero que te sirva si tienes dudas escríbeme mándame un mensaje agrégame en el en el en el en el facebook tengo un facebook personal se llama siren músico naco y una página que es mi nombre sirenio martínez vineda entonces ahí me puedes buscar y preguntarme cosas y también ahí en el youtube y pues muchas gracias por tomarte el tiempo yo sé que este video puede ser un poco aburrido para muchos pero yo sé que a muchos también les va a interesar saber hay que combatir compa la ignorancia hay que echarle ganas yo sé que muchos van a decir chingas yo lo quiero tocar compa saca adorno no te es con payasada compa pero esto es bien importante yo sé yo sé que de corazón a algunos les va a llamar la atención les va a gustar y más porque pues vas a saber lo que estás tocando carnal es más bonito saber que andar a tientas si me entiendes tú sabes a lo que me refiero es más bonito saber bien que estás haciendo tú vas a a un restaurante de carnes por ejemplo y es más bonito saber qué corte te estás comiendo y a qué término te lo hicieron y qué salsa y de dónde vienen los chiles que te hicieron la salsa es más bonito dices wow me estoy comiendo esto a nomás llegar y deme uno de estos por favor y te lo comiste no sabes ni qué te comiste eso es la música también compa es un arte pues loco entonces si tú sabes bien lo que estás haciendo pues es mejor que nomás tocar a tientas y por guiarte porque pues como Dios nos da a entender es bien bonito porque toca uno con el corazón pero también es bien importante saberlo compa saber saber lo que estamos haciendo muchas gracias por seguirme si tuve algún error discúlpenme este pues lo hago de todo corazón y pues nadie es perfecto compa menos yo y pues alguien que quiera colaborar ahí a decir algo que sepan también pues hay que ahí bienvenidos todos los comentarios buenos malos de todo muchas gracias aquí seguimos y pues si alguien te pregunta oye tú cómo puedes corregir todas las canciones bueno pues qué sabes quién te crees o qué dile ah pues a mí bueno señor mi compa el músico naco con una libretita y una pluma compa y y y y y y y y y